Música Te comprendo, eres más joven que yo Y muy manita que su belleza le dio Toda la vanidad que el hombre necesita Cuando llegue la noche Tú verás la decepción Y te acuerdes de mí En tu mente estará Aunque tú ya no lo estás Regando por mí Música Música Para ti cariño amiga Que no conoce la ciencia Para conquistar un hombre Hace falta la experiencia Para que salita el cuerpo Para que tanta belleza Si las cosas van a amar Lo que van a la experiencia Música Música Para ti cariño amiga Que no conoce la ciencia Para conquistar un hombre Hace falta la experiencia Para que salita el cuerpo Para que tanta belleza Si las cosas van a amar Lo que van a la experiencia Y todo lo que ya le falta A mí me sobra Y todo lo que ya le falta A mí me sobra Y todo lo que ya le falta Y todo lo que ya le falta A mí me sobra Porque ella es como la cora, de piel bonita pero venenoza Porque ella es como la cora, de piel bonita pero venenoza Hay todo lo que a ella le falta A mí me sobra Hay todo lo que a ella le falta A mí me sobra Porque ella es como la cora, de piel bonita pero venenoza Porque ella es como la cora, de piel bonita pero venenoza Hay todo lo que a ella le falta Y ya es como la cora, de piel bonita pero venenoza Y ya es como la cora, de piel bonita pero venenoza Y ya es como la cora, de piel bonita pero venenoza Creo que es una cora, de piel bonita pero venenoza Y ya es como la cora, de piel bonita pero venenoza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!